Es el jefe de guardia del hospital Hino Piñero que está en línea con nosotros. ¿Qué tal doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, venido. ¿Cómo estás? Gracias por habernos atendido. No, por favor. Bueno, para que nos cuente sobre el estado de salud de este jinete que resultó herido el fin de semana en la localidad de Irineo, Portela. Bueno, sí, el paciente fue operado ayer en horas del mañana y actualmente está en terapia intensiva con una buena evolución. Ajá. Como decías vos, esto fue el día domingo por la tarde. Bueno, cuando llegó al hospital se le fueron haciendo distintos estudios hasta que se logró determinar que tenía una lesión intestinal, motivo por el cual, bueno, fue operado, ¿no? Qué bárbaro. La lesión, cuando ustedes hablan de lesión intestinal, ¿qué es lo que se entiende por lesión intestinal, doctor? En este caso era una perforación. Hay distintos tipos de lesiones. En este caso fue una perforación única del intestino delgado. Para que entiendan, aproximadamente uno, en promedio, un adulto de esa edad tendrá entre 4 y 6 centímetros de intestino delgado. Bueno, en uno de esos segmentos del intestino delgado tenía una única perforación que obviamente eso vuelca a contenido intestinal adentro del abdomen y produce un intenso dolor. Pero, por suerte, bueno, se pudo operar ayer después del mediodía y la evolución ha sido favorable. En este momento el paciente está bien. Sigue en la medida de cuidados críticos. Calculamos que 24, 48 horas más. Este es el lapso que hay que aguardar, digamos, después de una intervención de estas características, doctor. Sí, 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 sí. En principio la lesión fue reparada en forma satisfactoria, pero bueno, ahora queda que ese intestino que estaba perforado o roto haga su proceso de cicatrización que lleva hasta un séptimo día, uno puede esperar que esa lesión se buque. Esperemos que no, ¿no? Pero que se pueda abrir nuevamente. El intestino es el de los denominados órganos blandos, ¿verdad? Sí, es un órgano hueco. En este caso el intestino, tenemos dos tipos de intestinos. El intestino delgado, que son, porque se han mencionado hace un ratito, entre 4 y 6 metros. Para que tengan una idea, es un diámetro aproximado de 2 centímetros en esa extensión. Y después tenemos lo que se llama el colon o intestino grueso. Es un metro solamente. Así que la primera porción del intestino, que es el intestino delgado, es donde tenía esta lesión. Se lo preguntaba esto, digo, por el hecho de que usted menciona una perforación intestinal, digo, hablamos de que fue una caída, un golpe realmente muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte, claro. Sí, sí, sí. En este caso sí. Habitualmente ese tipo de lesiones intestinales las vemos en heridas penetrantes. Las heridas penetrantes nosotros le llamamos eso, una puñalada o una puñalada de fuego. Es lo más habitual. Pero en este caso el mecanismo es distinto. Como es un órgano hueco, es como si fuese un estallido intestinal. Claro. Un trauma contuso en este caso. Y el paciente... El caballo pesa 400 kilos, aproximadamente, que se va todo ese peso sobre el cuerpo. Tremendo. Así que el impacto es muy, muy fuerte y habitualmente lo que vemos son siempre lesiones asociadas a este tipo de traumatismos. Siempre hay lesiones asociadas. ¿Pudo referir él cómo fue...? Sí, 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 sí. Él en todo momento estuvo consciente del ingreso al hospital, es decir, él se acuerda perfectamente. Fue, más, la acción fue muy rápida porque lo que él dice, si bien sale del palenque, es decir, donde está atado el caballo, al segundo nomás se produce la caída, ¿verdad? Claro, qué bárbaro. Bueno, esperemos que evolucione de la mejor manera posible. Sí, creemos que va a andar bien, es un paciente joven, sin eso le da muchas más chances de recuperarse, seguramente mucho más rápido y de no media ninguna complicación, estamos hablando de que no nos ríe de estar en su casa nuevamente. Lamentablemente, digo, estos son los riesgos de estas destrezas, ¿no? Sí, lógicamente, cada deporte, digamos, o actividad como este tipo tienen riesgos asociados. En este caso son siempre cosas esperables, ¿no? Porque obviamente un jinete en una doma, uno está hablando de caídas, por suerte la gran mayoría son sin caída con el animal encima porque si no las lesiones son muy muy graves. Claro. Doctor, le dejo un saludo, gracias por habernos atendido. No, por favor, buen día. Gracias. El doctor Ramiro Mancilla, el jefe de guardia del hospital Nino Piñero, bueno, confirmando allí sobre el estado de salud de Julio, que recordamos era una de las montas especiales del fin de semana en la jineteada de Portela, y que, por supuesto, fue uno de los dos jinetes heridos, obviamente con una herida de mayor gravedad, por lo cual fue intervenido quirúrgicamente. Y quería completar con esta nota también porque, repito, hubo realmente una gran preocupación. A ver, el que conoce de estos eventos sabe que los jinetes se conocen entre todos. A ver, el que conoce de estos eventos se conocen entre todos.